¡Los buscamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Inception! Estamos grabando... Katia, ¿qué estamos grabando? ¡No se enfoca! Ya se enfocó, ¡wow! ¿Cuántos videos vamos a grabar? ¡Cuatro! Este es el tercero. ¡Vamos muy rápido! Siempre intentamos hacer como estos videos más rápido y como romper nuestro record y creo que hoy lo vamos a romper. ¿Crees que lo vamos a romper? No me veo, pero sí lo vamos a romper. ¡Súper sí lo vamos a romper! ¡Sí! No sé por qué, pero le estoy haciendo la etiqueta. Katia. Te va a encantar cuando veas por qué le estoy grabando.